Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que llengan miedo tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que llengan miedo tenerte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho